Estas son las calles de la zona del Quior, lugar donde las necesidades han sido un golpe en las familias. Es en esta situación que la Universal, junto a los diferentes grupos, llega a este barrio, llevando centenas de canastas para aliviar las necesidades. Ya en este lugar, muchas familias aguardaban la ayuda que tanta falta les hacía. Este día no solamente fue dedicado para llevar el alimento, pues también los siervos de Dios realizaron la oración de fe por todos los presentes. Todas las enfermedades, todos los dolores, todos los males que están en mi vida, sean arrancados ahora. Posteriormente, los voluntarios entregaron las canastas a cada persona que fue parte de esta actividad, pues entre tanta escasez que han padecido, ellos se sintieron agradecidos por la visita de la Universal en su barrio. Señora, hoy le venimos a visitar a este su barrio. ¿Qué le parece la actividad que la Universal, junto a la Unisocial, está realizando el día de hoy? Sí, es bien, bonito, la ayuda. Yo digo gracias, que vengan más. Yo tengo mis nietitos, yo puedo necesitar más. Me dejaron mi hija, yo no tengo nada, ninguna ayuda, por eso yo vine ahorita. Yo estaba trabajando y le dejé la mitad de mi trabajo y vine. Son muchas las necesidades, señora. Cae en buena hora. Sí, sí, yo digo gracias. Señora Serafina, hoy día estamos aquí en su barrio, en la zona del Quior. ¿Qué le parece esta actividad que realiza la Iglesia Universal con la Unisocial? Satisfecha me quedo aliviada de lo que Dios nos está traiendo. Yo no sé, de repente Dios busca a los que más necesitadas, ¿no? Entonces yo me quedo bien satisfecha. A todos los que han donado también, que donen y Dios les va a ayudar más. Si ellos donan más, Dios también más les bendice a ellos, ¿no ve? Harto gente necesitamos, porque no tenemos como antes, había plata, ahora ya no hay. Todo es para el día, al día, al día, al día, a los que debemos. Entonces yo por eso me vine, porque yo no puedo andar, tengo enfermedad de esa, presión alta. Cuando me dijo que ha venido a visitarme, han venido los jóvenes, ¿no, jóvenes? Ay, eso me dice, voy a ir. Ya cuando digo voy a ir, ya estoy caminando bien ya, porque ya me viene, más allá y aquí más, ya mucho mejor. Aliviado. Aliviado. Ese peso de encima. ¿Valió la pena, señor? Valió la pena, sinceramente. El amor al prójimo es lo que mueve a estos voluntarios, que dedican de sí para cada necesitado. Sakira, ¿es tu primera experiencia en esta actividad junto a la Universal y la Unisocial? Sí, es mi primera vez. ¿Cuál ha sido tu experiencia? A ver, mi experiencia que tuve fue ir a invitar a las personas casa por casa, ver las necesidades que ellos tienen. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos nosotros los que sufrimos, pero cuando hay gente también que sufren, también que tienen problemas. ¿Recomendarías a la persona que nos está acompañando que se sume a estas actividades que benefician a nuestro prójimo? Sí, yo les invito a todas las personas que vayan a ver el programa, que están viendo, mejor dicho, que se sumen al proyecto y que apoyen, digamos, ¿no? Para que así, digamos, más personas se acerquen. Porque tal vez nosotros vemos, digamos, así de frente, digamos, vemos que ellos están felices o están bien, pero sin embargo por dentro están mal. Emilio, ¿cuál ha sido tu experiencia hoy en la actividad que ha realizado la Universal? Que la escasez que en algunas familias se ha visto es grave en diferentes familias, ¿no? Porque hay algunas familias que tienen y otras no. Y pues aquí, en todo lo de la Universal, le hemos aportado algo para que le haya servido de mucha ayuda para ello. Le invitamos a que forme parte de este equipo que esparce esperanza en miles de familias en todo el país.